Fue por esa luz en la oscuridad que vendí mi alma a Satanás Solo creo en ti, hacedor de paz, me largué de allí con las mismas Ahora estoy aquí, toda la verdad, nada más que la verdad Con ayuda de Dios, lo conseguirás El pasado fue atroz, un presente veloz Y el futuro mañana, qué sé yo Si lo hacemos con ganas, vencedor Abiertas las apuestas, campeón Pasa, no me molestas, y así somos dos Empujemos la puerta, besamos yo Hay que ir recomendado al cielo Aún nos queda un poquito de amor Regalémoslo todos sin condición Si te queda un poquito de amor Dámelo, lo necesita mi corazón Sonido, lo necesitamos Gracias.